Bueno, esto viene desde hace mucho tiempo, con el integro de Mare Sala, cuando sacan a Orión, después sacan a Pajarito Valdés, después al Mago, y así sucesivamente. De ahí empieza a decaer Colo-Colo, por muchos factores. Y después, el año pasado, todo lo que pasó en el 2019 con el estallido social, 2020 la pandemia, nos mandan al seguro de cesantía, hay intercambio de palabras en el plantel muy fuerte, que casi se llega a los puños, así que eso nos demandó para poder estar peleando el descenso. No me queda nada más que darle la gracia a mucha gente, primero a mi familia, que me apoyó en cada momento, malo o bueno, en estos largos 11 años que estuve en el club, a la institución, que la institución es Colo-Colo, agradecido a los trabajadores, a toda la gente linda, humilde, que se esfuerza día a día para que nosotros estemos bien en la estadía por el club. Bueno, ahí adelantado un poco Esteban Paredes, su opinión de cuándo empieza la crisis, todo este tema de Mario Sala, Jorge, que ha sido polémico y que va a estar en la palestra, parece, por un buen tiempo. Es que tiene razón Esteban Paredes, porque si tú te recuerdas, cuando llega Mario Sala, la gran discusión era si tenía que jugar Valdés, si tenía que jugar Barroso, si tenía que jugar Paredes. ¿Te acuerdas? Que nos centrabamos en eso y que siempre había, no era algo evidente, pero estaba de fondo, subyace eso que había que renovar el plantel, pero era Valdés, era Paredes y era Barroso, o sea, referentes del equipo, emblemas del equipo, puntales del equipo, si lo prefieres, por rendimiento. Y poco a poco se fue matizando esa declaración del propio Mario Sala, cediendo un poco, se fue Valdés, no se fue Paredes, no se fue Barroso. El resto de la historia ya después desencadena en otra cosa cuando se da Orión, y ahí cambia un poco el espectro donde se estaba moviendo la supuesta crisis, que finalmente era tal porque, a la luz de la historia, claramente había algo más de fondo. Pero ahí volvemos a lo que hablaba el Vichy antes, de que el jugador termina siendo con mayor peso que los dirigentes o hasta la misma institución. O sea, la salida de Orión generó un quiebre por la forma en que reaccionó el plantel. Sí, claramente. No, pero generó el quiebre con el cuerpo técnico por la forma en que también se toma la dirigencia. Pero más que, bueno, sí, con la dirigencia un poco, pero con la dirigencia se cortan las relaciones en esta pasada de cuando se decide enviar al plantel al seguro de cesantía. Ahí terminan de cortarse las relaciones. Para alguno de ustedes, Esteban, ¿tenía que estar sí o sí un año más en Colo Colo, Vichy? A ver, el sí o sí me condiciona. Yo no digo sí o sí. No, no, para ti. Esteban, ¿tenía que seguir en Colo Colo? Un poquito más atrás, ¿no? Dale. ¿Cómo se llama? ¿Gesé le dicen ustedes a lo que sale abajo? ¿Gesé le llaman? En Argentina le dicen Zócalo. Zócalo. Generador de carácteres. Generador de carácteres. ¿Qué decía? Acá casi nos agarramos a... A puños. A puños. Claro. Que dentro del plantel, digo, no es extraño, a veces pasa. Y son buenas peleas. Acá está el jefe, Vichy. En el camarín casi nos fuimos a los puños. Incluso yo te cuento que una vez un técnico importante que yo tuve, se agarraron dos compañeros y dijo, muchachos, acá no. Al lado había un bosque. ¿Se quieren pelear? Como en el colegio, ¿viste? Todo alrededor. Se mataba a trompada. Hasta que vimos que era peligroso, se paramos. Al otro día, vuelta a entrenamiento. Pasa. Pero yo escuché a Quintero muchas veces, casi como una muletilla, cuando se entrevistó acá, que dijo, Colo-Colo es una familia. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, muchas veces. Son una familia. Cuando se salvaron del descenso, ocupó mucho esa frase. Exacto. Ahí lo ocupó. Pero antes, paré, no dice que casi se agarrara combo. Sí, pero la familia igual se pelea. En la familia pasa que te agarras combo con alguien. Con el hermano. Yo no sé si tiene que estar sí o sí. Yo creo que quizás también es tiempo que se vaya para que él también pueda descansar un poco de todo este ambiente. Lo que yo estoy en contra es la forma. Yo no estoy pidiendo que Colo-Colo lo deje eternamente a paredes. Si lo creen conveniente, lo tienen que dejar. La forma me parece muy triste. Esto es la llamada telefónica. Para ti, Toby, se debería haber quedado quizás más. Es que paré de... Puta, me... ¿Te motivó el tema? ¿Está bien? Dale, dale, dale. Para él les dijo. El día anterior me había dado la mano y me había abrazado. Eso es como quédate. Entonces, hoy me das la mano, me abrazás y mañana me vas a decir que tenés que irte, gordo. A mí no me parece lógico. A mí me da lata porque yo entiendo que él quería quedarse, quería terminar en Colo-Colo. Ahora, ¿en qué condiciones? Eso lo tenía que haber hablado. O sea, haber hablado desde antes porque claramente, por la edad que tenía, no estaba jugando. Lo estaban dejando de lado. A él les he dicho, ¿sabe qué? Yo me quedo. No es tanto el problema económico. Yo quiero retirarme ya. Me están dando la posibilidad. Yo sé que no voy a jugar mucho. Voy a jugar poco. No voy a hacer un problema porque... Esto es lo que pasa con paredes. Al final te genera problemas. Porque la gente, si va al estado, va a empezar a pedir. Si Colo-Colo no funciona como no ha funcionado en los últimos años. ¿Qué es lo que pasa paredes en el banco? La gente empieza a pedir a paredes y se hace un problema el técnico. Ahora, el problema de esto, ¿por qué el técnico deja que paredes decía? Porque lo dijo. No lo que decía paredes, dijo. O sea, si paredes se iba, no hay problema. Si paredes se quedaba, tampoco hay problema. Porque lo dijo Quintero. Y yo creo que Quintero se equivoca. Se ha equivocado varias veces y lo hemos dicho. Yo creo que no termina jugando bien. Se equivoca con lo de Barroso porque si lo quiere realmente y que todo el mundo... Habría exigido. Habría exigido. Entonces, al final, ¿qué está pasando? Sin un gerente deportivo, porque Morón hasta el momento no va. También llamaron a Pablo Contreras. Entonces, tienen un problema. ¿Qué gerencia quieren? ¿Pasarlo de largo? Eso es lo que quiere Mosa, que ha hecho todos los años. ¿Qué es lo que quiere como gerente deportivo? Entonces, Quintero está en medio. Quintero, ¿qué va a hacer? Quintero va a... Si sigue así y se empieza a perder partido, a jugar mal, a irle mal a las cosas, claramente va a tener problemas. Quintero más que Mosa, porque Mosa es el dueño. Si quiere, se va. Si quiere, se queda. Quintero va a tener problemas porque va a decir, ¿sabe qué? Entonces, no tenía que quedarse. Eso es. Eso es. Pues yo creo que era el momento de Quintero. ¿Sabes qué? Lo salvé mal, mal. Porque terminó el último partido yéndose al descenso con un equipo de la Universidad de Concesión jugando muy, muy mal, ¿no? Como venía jugando, su activo tuvo hasta suerte, la suerte que tienen los equipos como Colocolo, los equipos grandes. La tuvo, la tuvo la U también el año pasado, pero ¿sabes qué pasa? Quintero se había dicho, ¿sabes qué? Hasta acá llegó con todos estos problemas que dijo Paredes, porque no viene de acá solamente ahora. Viene de Mario Sala, cuando Mario Sala tuvo problemas con Valdés, cuando tuvo problemas con Mochi Valdía en Grancagua, todas estas cosas las sabíamos y las hablábamos, que después dijo Sala, no, Mochi dijo, no, mira lo que está diciendo Paredes. Todo lo que nosotros sabíamos lo dijo Paredes ahora. Y van a salir muchas cosas más. Y esto es un problema de camarín, un problema de fuerza de camarín y un problema con los dirigentes. Y eso fue, y el gerente deportivo del medio no hacía nada. El tema es cómo se maneja una institución tan importante, tan grande, con tanta historia en nuestro país. ¿No? Cómo comunicacionalmente se terminan generando varios errores. Es que más que comunicacionalmente, cómo... No, administrativamente. Administrativamente lo están desarrollando. Cuando tienes dos bloques que lo que haga uno se opone al otro. Sí. Y cuando han estado en el poder uno, el otro se opone. Y se han intercambiado los roles y ha pasado exactamente lo mismo. Entonces ahí hay un problema que es mucho más grave, que es mucho más de fondo y donde el resto de la gente lo único que puede hacer es mirar y gritar. Porque finalmente los dueños de las acciones son ellos y ellos mismos se mandan si salen o no. Salvo cuando andan muy bien deportivamente. Ahí los problemas no salen a relucir. Eso no es la causa. Sí. Pero es normal que ocurra eso. Todo el lado. Bueno, por eso alguna vez yo fui crítico con el torneo corto. Porque Colo Colo salió campeón en 15 fechas y estaban en la gloria. Juraban que estaban haciendo tremenda campaña como institución, que habían hecho todo bien. Y claro, esos torneos cortos te permiten tener una racha positiva. Pero en el largo le fue mal. Porque empezaba bien y al final el último partido, el último 20 partidos, y ahí se mostró Colo Colo que no estaba así. Pero en el largo le fue mal en este. El anterior terminó lejos, pero fue segundo. Claro, porque si terminó el campeonato era tirado mucho más lejos. Ahora, para mí... Sí, ok, pero tampoco fue una cosa como ahora. Pero no es lo que le pide uno a Colo Colo. Marcelo, ¿por qué en los cortos... No, en los campeonatos cortos. ¿Por qué en los campeonatos cortos te puede ir... No, porque muchas veces se alabó el gran trabajo que estaban haciendo institucionalmente, siendo que era un campeonato corto. Que una racha te terminó entregando un título. Que un título para Colo Colo es una copa más en la vitrina. ¿En qué época habrás vos? No, ahora 2017 estoy hablando. No, 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 del último tiempo blanco y negro de Moza. La copa nuestra fueron... Hubo problemas, ¿eh? Yo hablo del mandato de Daniel Moza. Mirá, yo saqué cinco jugadores de esa época, en esos dos años. Los saqué y ustedes no se enteraron. Que los cortaste. ¿Los corté? Usted, ustedes no se enteraron. Y hubo un jugador que llegó y no jugó un solo partido. Perdón, jugó. Jugó cuatro o cinco partidos. Tuvo un mal comportamiento. Ustedes nunca se enteraron de qué jugador estamos hablando. Muy bien manejado. Muy bien manejado. El problema siempre está. El problema es cómo lo manejas. Pero ahí hay una diferencia. Que eran tetracampeones. No. Que es lo que dice un poco Jorge. Ganando, ganando se tapan muchas cosas. Bueno, si vos sabés más de la intimidad de ese momento que yo, te aplaudo. No, 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 te estoy diciendo eso. Nosotros tuvimos problemas. Tuvimos muchos problemas. La única gran diferencia es que salimos cuatro veces campeón y vendimos 60 millones de dólares en jugadores. Ahora, problemas. Tuvimos muchísimos. Por supuesto. Muchísimos. El problema es cómo se... A ver, la diferencia es cómo se maneja el problema. Si yo tengo un presidente que me hace todos los problemas públicos, si yo tengo un presidente que anda abrazado al pajarito Valdés, como estaba abrazado y después lo echa de una forma que no es adecuada, si mi presidente anda con una colita de... en el pelo y con una camiseta de fútbol, a mí no me gusta mucho. Valdés, ¿cuánto campeonato? No marca la jerarquía de un presidente. Valdés, el presidente de la U. ¿Cuántos campeonatos ganó? Tres consecutivos. Y una Copa Sudamericana. ¿Lo viste vos con colitas? No, bien vestido. Presidente del club. Bien vestido. Entonces, en mi época hubo muchos problemas, muchachos. Muchísimas problemas. Y me termino yendo yo por un problema. Es que yo creo que es más la actitud que la facha. Tiene que ver con... Es su cercanía con el plantel, es su cercanía... Es la forma de ser de... No, es lo que te dice Claudio, que al final no te respetan. Porque eres el presidente del club. Eso es lo que te dice. Cuando no quieren respetar a alguien, le van a buscar algo igual. Le van a decir, no, y este que está tanto de trajecito y zapato, ¿qué vas a ver? Mira, mira, con el pantalón rosado, mira, con la cola. Alguna vez lo hablamos, Vichy, que tú decías, por ejemplo, en el Mundial del 86 también tuvimos problemas. También tuvimos inconvenientes dentro de... Y suele suceder. El otro día, que es un personaje amoroso en televisión, lo hace muy bien. Lo dijo, o sea, ustedes, del 86 hasta hoy, ¿cuánto año han pasado? 35. 4. Él dijo, ustedes jamás se van a enterar cuáles fueron los problemas. Sí, pues. Y mirá que hubo problemas. Pero, insisto en un argumento que dio Gastón, en el éxito. Muchas veces el éxito también te ayuda a bajar un cambio con esos temas. Cuando hay fracasos, muchas veces esos problemas se ocupan como excusa para escudarse las instituciones. ¿Tú crees que la católica, por ejemplo, no tiene problemas internos? ¿Puede tenerlos? Debe tener, o sea, o sea, hubo discusiones también por el tema de los sueldos. Marcelito, no hay una institución perfecta. Claro. Vos tenés 35 jugadores, todos con cultura diferente, con edades diferentes, con costumbres, con personalidades. O sea, vos vas a tener problemas, es lógico. Obvio, siempre. Si no querés tener problemas de convivencia, dirige a un tenista. No solo, hueón. Igual hay por un amigo. Ahora, Vichy, ¿qué cosas te pasaban a ti? Que tú dices, había jugadores que los cortaste por temas disciplinarios. Sí, era motivo. ¿Algo que se pueda contar? No, nada. No, no, pero dentro de qué era lo que sucedió. Tú dijiste, ese jugador que llegó y prácticamente no jugó, era netamente por temas de conducta de esos jugadores. No, 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 fue de comportamiento dentro del plantel, no de conducta de mala conducta. Bueno, más evidente fue lo de las elecciones, pero puede ser un símil, ¿cierto? Con lo que te pasó un Colo-Colo. No, no, lo que me pasó un Colo-Colo, un símil con la selección, no, no. No, nunca. O sea, más grave. Gordo, enero no me van a sacar nada. No, no te quiero sacar nada. Ya tengo 56 años y bastante tiempo. Y te conoces, más bichos que todos nosotros juntos. Simplemente, porque si lo otro fue cuestionable públicamente, y hubo un juicio público también, a esos jugadores que se fueron, que los sacaste de la selección. Si el problema no es que yo saque jugadores, el problema es que te lo cuente a vos como periodista y vos lo puedas decir. No, si no quiero que me lo cuentes. No, no, yo te digo, yo estoy dirigiendo un grupo. Y cuando no hay una mancomunión en la institución, estas cosas se terminan filtrando. La U, ¿cuántos problemas tuvo la U por filtraciones? ¿Cuántos problemas tuvo? Yo te digo, esta weá cambió el mundo. Sí, señor. Entonces, cuando yo estoy con periodistas, y he tenido la suerte que uno me lo haya mostrado, tapó el nombre, y me dijo, mirá la información que me llegó. Yo cuando me animé a decir en boca, que era como hacer el amor con la ventana abierta, no tenés intimidad. Está en todo. La cancha de boca estaba acá, el entrenamiento, acá a Casa Amarilla. 15 metros el vestuario. Yo hablaba, a propósito lo decía. Me iba a prender el computador, olé. Era deportivo. Lo que yo había dicho hace 5 minutos. En este país hubo un plantel que le grababa las charlas técnicas a un entrenador. ¿Negro? Sí. Sí, ¿no? Sí, creo, pero no me acuerdo cuál. Pero hubo, sí, a ver. Gastón. No estoy seguro. Ayúdame. No estoy seguro. El técnico, el técnico. Hacía la charla y estaban con un teléfono así. Me falta respeto. Gigante. Gigante. Bueno, se da mucho. Varias veces pasó. Se da mucho. Y en esta época, principalmente, que para medir confianza dentro de las instituciones, está pasando ahora. Está pasando ahora. Somos 5. 5 que decimos, ¿sabes qué jugadores queremos? Y yo, de repente, empiezo a armar una lista. Y te digo, Vichy, ¿sabes qué? Voy a ir por el Mago Jiménez. Después te digo, Vega, voy a ir por el Chorri Palacio. Gastón, voy a ir por Fritz. Y al otro le digo por Gaete. Entonces, la información que se filtra, ya sé quién es. Y se da mucho hoy en día a la institución. O sea, no hay una estructura ni siquiera a nivel de confianza. Lo he hecho con jugadores. ¿Y de qué manera? ¿La formación? ¿Alguna cosa así? Claro. Se da. Se da. Se termina perdiendo. Una formación a vos y una formación a fuera.